El fintechero más elegante de todos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy el CBO de Libera y hoy vengo a contarles un poco cómo estamos trabajando en este tema de la aplicación de la inteligencia artificial y del Deep Learning para el sector fintech, que es una cosa muy importante desde ahí. Les voy a explicar un poquito el contexto de qué hace Libera hoy para que vean cómo es que la estamos utilizando desde un caso de negocios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a revisar, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial y del Deep Learning, desde toda la parte del conocimiento, desde toda la parte técnica, pues desde allí nos explicarían en una clase. Aquí la idea es verlo en un caso aplicado, verlo en la vida real. ¿Qué ocurre entonces desde allí? Porque el CBO es el que está presentando esta presentación y no la persona de tecnología. Resulta que hay que estar muy claros en qué hace Libera. Nosotros hoy manejamos un tema de facturación en donde estamos entregando una plataforma donde se pueden gestionar completamente los descuentos por pronto pago, con herramientas como recursos propios, factoring y confirming. Cada una de las entidades con las que trabajamos hace su acuerdo con la plataforma en donde encuentra el perfeccionamiento del negocio. Tenemos desde allí diferentes actores, entidades financieras, acá nos acompañan algunas. Tenemos grandes empresas y corporativos de las cuales apoyamos a cada uno de esos proveedores con esos problemas de liquidez. Entonces desde ahí es una de las soluciones más grandes de Libera. ¿Cómo hacer que toda esa cadena de proveedores sea atendida vía un canal digital? Que no le toque estar llamando uno a uno a su equipo de tesorería a decirle necesito adelantar esta factura, tiene la plata para pagarme, sino que lo puedan hacer completamente digital e inclusive facilitándole que si tiene el recurso lo ponga el mismo y se gane ese descuento y si no lo tiene que entonces esa entidad financiera entre y cubra esa solución. Entonces desde allí este CBO de que se tiene que encargar con esa inteligencia artificial y con ese deep learning, tiene que convertir esa comunicación con el cliente en un puente entre esa experiencia de usuario y lo que hace el CTO desde su tema de tecnología. ¿Para qué? Para que entonces no se desarrolle por desarrollar, no se gasten los recursos tecnológicos por gastarlos, sino que literalmente le apuntemos a lo que hay. ¿Por qué? Porque Libera, siendo una empresa que lleva ya seis años en el mercado, sigue siendo una fintech pequeña. Nosotros no tenemos unos recursos ilimitados y tenemos que saber cómo utilizarlos y cómo ponerlos claramente en función de lo que necesitamos. Desde aquí vengo a exponerles tres casos puntuales donde atacamos con inteligencia artificial y con deep learning todas las soluciones de Libera. ¿Cómo estamos haciéndolo desde la detección de anomalías? Resulta que uno desde el negocio tiene que aprender a casarse con esos problemas, pero no con las soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones van cambiando. Lo que incluso nos contaba ahora Edwin, cómo nos íbamos a imaginar hoy que existirían empresas que nos hacen un crédito por el celular. Incluso desde Instagram podemos llenar los formularios. Lo digo en experiencia propia, tengo un crédito vehicular que lo diligencie desde Instagram. Es una cosa impresionante y es una solución que nació hace un año. Pero entonces desde allí hay que casarse con ese problema, solucionarlo, y pues el día de mañana cuando esté tan solucionado seguramente existirá un divorcio y desde allí seguramente nuevos problemas vendrán y nuevos matrimonios vendrán. ¿Cómo lo hacemos en la detección de anomalías? Ahí nosotros estamos utilizando inteligencia artificial para todo el procesamiento de la plataforma. Nosotros somos un software as a service que está montado sobre la nube de Amazon Web Services y desde allí el módulo que tenemos de procesamiento de inteligencia artificial nos está ayudando a monitorear ese movimiento uno a uno de cada uno de los movimientos que están ocurriendo en la plataforma. ¿Por qué? Porque desde allí es el sustento legal que yo le estoy entregando a cada una de esas entidades financieras para que puedan crearle un crédito a cada pagador. Para que puedan desembolsarle correctamente a cada una de esas personas. Y que desde allí se sientan completamente seguros de que esa transacción existe, de que esa factura está y de que eso es un crédito que puedo generar. Entonces desde allí cada vez que esas transacciones están ocurriendo existen miles de algoritmos que están ocurriendo por detrás que están demostrándome cómo se está haciendo esa trazabilidad, cómo está pasando esa transacción y cómo hay esa transferencia de datos. Por eso es que de pronto desde aquí, espérate, no me funciona ahí el puntero, pero entonces, ¿qué ocurre aquí en este tubo? ¿Qué tenemos desde ahí? ¿Está pasando agua por dentro de ese tubo? Claro, está pasando. Pero ¿cuánta presión estoy teniendo que hacer y cuánta estoy también desperdiciando? Eso es lo que hoy en este momento estoy vigilando gracias a herramientas de inteligencia artificial. No son tan desarrolladas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que la inteligencia artificial tiene que llegar a tomar decisiones. Cuando uno toma una solución, está matando un mundo de problemas. Pero entonces esa inteligencia artificial desde allí tiene que venir realizada y tiene que venir impactando haciendo un aprendizaje continuo, dándose cuenta de si los algoritmos de temperatura son los que están saltando, si los algoritmos de horario son los que están saltando, si los canales transaccionales son los que se están quedando pequeños o incluso si es la red la que no está funcionando. Y que desde allí, generándome unas alertas tempranas, pueda ser proactivo. Pueda decirme el día de mañana, mire, usted ya sabe que todos sus 15 es un movimiento tenaz, porque es en donde todos van a entrar a descontar las facturas porque no tienen con qué pagar la nómina. Entonces, desde allí, usted tiene que tener preparado todo su sistema y todo su procesamiento de información para que sea capaz de sostenerlo. Y que no tenga que estar una persona pendiente todo el día de si la plataforma está corriendo o no está corriendo. Toda esta solución desde allí, ¿a qué se traduce? A un tema de cómo vamos a manejar la nube, cuáles son los algoritmos que esta me va a generar y en dónde es que esta va a encontrar las anomalías en cada uno de estos momentos, cómo estamos siendo con esa solución costo eficientes y cómo entregamos la experiencia del cliente. Aquí hay una cosa muy importante que decir y es el tema del costo que existe entre una solución de inteligencia artificial no es capaz de pagarla hoy ninguna fintech. Por eso es que hay que aliarse muchas veces con grandes nubes que puedan desarrollarle a uno hasta cierto punto y uno desde ahí con ese conocimiento aprovecharlo y expandirlo. Para que entonces, atacando esa experiencia del cliente, solucionándole la capacidad que necesita, pueda llegar a ser un sustento eficiente y pueda el día de mañana el sistema tomar decisiones. Existen inteligencias artificiales muy avanzadas hoy en el mundo, pero que obviamente sus costos superan los límites incluso hasta del mercado colombiano en muchas partes. Pero que esa inteligencia artificial que hoy podamos acceder la tengamos ya cubierta para que esa persona pueda entrar. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la primera acción de inteligencia artificial que toma un procesador de una plataforma? En el momento en que se apague, vuelva y préndala. Pero eso uno lo vuelve a volver muy obvio porque uno como un humano y como una inteligencia viva entiende que obviamente si es algo que se tiene que mantener procesando, que se tiene que mantener prendido, hay que volverlo a encender. El resto de lo que le llaman a inteligencia artificial con modelos matemáticos, con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones bastante complejas desde un entorno controlado, son cálculos matemáticos, no está pensando, no está tomando decisiones. Cuando se toma una decisión como tal, es que la inteligencia artificial realmente ocurre. Cuando él sabe aprender, cuando él es capaz de lograr esas cosas, es que las situaciones van a empezar a ocurrir y es desde donde hoy libera, trabaja, para que la plataforma le esté entregando cada vez unos algoritmos unos algoritmos más exactos y más resumidos en cómo solucionar esos problemas para el cliente. El tema de la estrategia comercial, claro está, ¿desde dónde están viniendo hoy mis negocios? Desde lo que yo alcancé a captar, desde lo que yo alcancé a negociar en ese día. Hoy existen miles de facturas y diariamente me están cargando todos mis pagadores unas facturas en una plataforma y necesito comenzar a negociarlas con las diferentes estrategias que tengo planteadas con mis agentes comerciales, con mi plataforma, con todas las herramientas que tengo de contacto, como correo electrónico, como mensajes de texto, WhatsApp corporativo, etc. Cada una de ellas necesita desde allí una toma de decisiones eficientes desde esa inteligencia artificial. Pero entonces, ¿yo qué hago desde ahí? Yo tengo unos recursos limitados, yo no puedo pensar en atacar el 100% de esas facturas que me están llegando, yo no puedo pensar en llegar a atacar al 100% de lo que me hacen en un solo cargue. Desde allí entonces nosotros hemos desarrollado gracias a estas herramientas soluciones que me van a brindar una priorización gracias al historial, gracias a la experiencia. Uno muchas veces cuando está aprendiendo es que encuentra las soluciones y que el día de mañana cuando le vuelve a pasar pues no permite que esta vuelva a ocurrir. Entonces desde allí va viendo cuándo son facturas que tienen gran probabilidad de negociación, cuándo son documentos que efectivamente pueden transar, cuándo son fechas donde comúnmente cada uno de estos trata. ¿Por qué? Porque entonces desde allí son las primeras que yo disparo y son las primeras que tengo que gastarme los recursos. Porque todos trabajamos hoy en industria tecnológica y sabemos que en este momento un procesador puede estar funcionando perfectamente. Y de pronto en cuestión de un minuto se puede dar cuenta de que se apagó y no existe ni siquiera razón de por qué apagarse. Y no sabemos cómo volverlo a aprender de pronto o no tenemos en ese momento el sustento tecnológico que nos permita volver a acceder a él. Entonces desde allí esa estrategia comercial lo que va a hacer es toda esa información que hoy nos llega que además nos llega como una fotografía completa de información, una carga brutal, podamos entenderla y podamos analizarla para irla atacando en un tema de priorización. ¿Por qué? Porque primero voy a ser más eficiente para mis clientes, les voy a llevar más recursos, les voy a llevar más capital y les voy a hacer más tranquilo su proceso de negociación de facturas y desde allí voy a aumentar esos ingresos. Pero entonces esos algoritmos que hoy tengo planteados en temas de inteligencia artificial lo que me van a permitir es que hoy una persona no tenga que entrar a revisar el historial de cuántas facturas se han transado, de cuántas personas negociaron hoy, sino la característica puntual que nos diga cuáles son las facturas que normalmente se transan en estas fechas, cuáles son los proveedores que más les interesa, cuando es una factura de qué proveedor contra qué pagador normalmente sale primero. Desde allí es desde donde venimos aplicando esas estrategias y obviamente desde este mundo en donde digamos la inteligencia artificial que podemos utilizar puede ser cercana a la de una mascota porque solamente me va a entregar hasta un pedacito, pues el humano que está detrás de ahí con ese tiempo limitado que tiene durante el día para negociarlas pues pueda llegar al día de mañana a solucionar y impactar. Que no esté todo el día transando unas facturas que seguramente no tienen una capacidad o una razón de ser porque no la quiere negociar el cliente como tal o el emisor de estas. Entonces, desde allí esas son estrategias que uno puede ir planteando y que van creciendo a medida que uno va solucionándolas y que va encontrando cuáles son esos algoritmos que va empezando a plantear. Pero como les decía desde allí, ¿por qué desde el tema de negocio? Porque muchas veces ese conocimiento viene desde la voz del cliente. Ese cliente que me dice el día de hoy mira, yo necesito negociar X factura porque necesito X recursos para esta solución. Desde allí esto se puede transformar a cualquiera de los negocios en los que estemos. ¿Por qué? Porque desde allí vamos a entender que esa voz del cliente va a ser ese principal recurso, va a ser esa gasolina para la inteligencia artificial que vamos a montar. No es montar inteligencia artificial por montar. Hay gente que hoy tiene chatbots, que tiene voces artificiales completamente digitales para hacer un onboarding de clientes. Pero que si no le está diciendo cuáles son las respuestas que seguramente va a recibir, no las va a escuchar, no les va a entender y antes voy a dañar la experiencia de usuario. Y al mismo tiempo yo voy a estar gastando menos recursos importantes que puede que no tenga o que puede que los tenga en un límite muy pequeño y desde allí tenga que empezar a revisar cuáles van a ser esos cambios y esas modificaciones. Entonces, esa estrategia comercial es la que queremos modificar y es como desde donde hoy estamos haciendo esa captura de información para ser mucho más eficientes, para ser mucho más veloces y para ser mucho más rápidos. Seguramente, si hoy estuviera acá mi equipo de tecnología explicaría ya como tal el algoritmo que desarrollo por detrás. Pero entonces, desde ahí es, ese algoritmo es la parte técnica, pero hoy tenemos que aplicarla porque es que si no la aplicamos no funciona. Uno muchas veces puede estar desarrollando una solución de inteligencia artificial sin saber que el día de mañana no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque su cliente no es lo que necesita, no es lo que pidió. Entonces, desde allí, esa invitación más grande a la aplicación de inteligencia artificial es siempre pensemos en si esto está siendo eficiente para mi negocio, si esto está dinamizando mi negocio y si esto incluso el día de mañana me va a resolver los problemas de mañana. ¿Por qué? Porque los problemas de hoy uno normalmente los enfoca con los recursos que tiene en el día y los tiene contemplados. Pero cuando le estallan nuevos problemas, sobre todo en el tema de estrategia comercial y ustedes están viendo que en un día en donde pensaban transar X cantidad de dinero, no se está transando y se les caen los números, pues va a ser un problema muy grande y va a ser un problema que hay que sustentar y que esa inteligencia artificial no va a ser capaz de sustentar. ¿Qué les va a entregar esa inteligencia artificial? El conocimiento para que ustedes tomen la decisión sabiendo en el entorno en donde están cómo se está moviendo. ¿Por qué? Porque esos desarrollos de inteligencia artificial hoy en Colombia, digámoslo, son un poco incipientes y tenemos una mentalidad en donde tenemos que analizar detalle a detalle que una inteligencia artificial real es el día de mañana cuando yo no necesite que una persona tome la decisión de ir a visitar a un cliente, sino que esa inteligencia artificial encuentre a ese cliente y automáticamente lo llame, automáticamente le cuente que tiene tal factura cargada que vale tanta plata y que se la quiere negociar y que con la respuesta que le dé ese cliente pueda tomar las acciones pertinentes dentro de la plataforma. Entonces, el día que eso ocurra, maravilloso, genial, y seguramente muchos de mi grupo de apoyo en el área comercial y en el área de negocios, pues tengan que trascender y trabajar desde otras líneas de negocio porque van a aparecer nuevos problemas. Pero entonces es una cosa muy importante y es saber qué atacar hoy con los recursos que puedo tener y entendiendo desde dónde viene esa inteligencia artificial. Y para el tema de Deep Learning está el tema de la verificación documental. ¿Qué ocurre hoy con el Deep Learning? Mucha gente hoy está feliz con esta herramienta. ¿Por qué? ¿Qué permite hacer? Resulta que es una herramienta que permite programar 100 variables, 1000 variables, un millón de variables, 500 variables y funciona perfecto. Muchas personas incluso las llaman a prueba de errores o a prueba de tontos. Pero entonces, ¿qué genera esa herramienta hoy? Una capacidad de analizar y de verificar que me pueda llevar a mí a ser más eficiente. Que yo muchas veces no tenga que depender de ese recurso humano o que no me vaya a generar los costos que me va a generar el recurso humano? Sino que yo en un periodo corto de tiempo pueda generar esa captura de información. ¿Cómo manejo hoy el Deep Learning? Estamos realizando un tema de aplicación a validación de documentos. Resulta que cuando tú te inscribes en cualquier empresa, muchas veces en una plataforma, en un banco, cuando llegas a cualquier lugar a identificarte, pues necesitas tus documentos tradicionales. Aquí ocurre igual en Libera. Tú necesitarás tu cédula, la cédula del representante legal, el root, diferentes documentos que todos hoy tenemos. Pero que obviamente el día de mañana cuando los vamos a verificar, pues los tiene que verificar una persona para saber si están correctos. Hoy, con herramientas de Deep Learning, yo puedo analizar la trazabilidad de esos datos, puedo capturar la información desde allí y puedo extraer esa información y convertirla en datos dentro de mi sistema para que no los tenga hoy que digitar una persona como lo estoy haciendo. y que entonces en los procesos donde hoy estoy haciendo una vinculación diaria de 50 personas el día de mañana en un minuto pueda estar vinculando a mil personas. Claro está y hay que entenderlo. El Deep Learning es una de las cosas dentro del Machine Learning más costosas. ¿Por qué? Porque el procesamiento por segundo es el entendimiento, es toda esa capacidad de análisis y es desde donde yo tengo que aprender a trabajar, es desde donde yo tengo que aprender a ejecutar esas funciones claras de la herramienta. Entonces, desde allí, un ejemplo, la cédula, si vamos a hablar de la cédula de ciudadanía colombiana, esa cédula es igualita para cualquier persona del territorio colombiano, incluso si la sacan de Colombia, la cédula sigue viéndose igual. Entonces, tomarle una fotografía a esta cédula y que con estas herramientas de Deep Learning yo ingrese a mirar en qué pixel se encuentran las letras y que con herramientas como decir OCR pueda capturar la información del nombre del cliente, pueda capturar el número de la cédula, la fecha de expedición y todo esto es genial porque entonces ya no voy a necesitar digitarlo uno a uno, pero también desde aquí viene todo el costo. Muchos seguramente han estado involucrados con plataformas y con apps digitales que hoy les piden tómele una foto a su cédula y ya queda montado. Claro, esto es una maravilla, esto es en parte Deep Learning pero muchas veces también te piden que digites ese número, ese es el nombre tuyo, que lo escribas en una de las casillas. ¿Qué ocurre? El Deep Learning debería llegar a ser tan inteligente que no necesites escribirlo dentro de esa casilla. ¿Para qué hacen ellos este tema de la digitación en esta casilla? Resulta que es que la diferencia entre hacer la validación de la fotografía en un segundo y cinco horas puede costar más de cinco millones de dólares. Entonces, es un servicio muy costoso si hablamos de un tema del procesamiento veloz. ¿Qué hacen estas plataformas? Le tomas la foto a tu cédula, cargas tu nombre, me llamo Andrés Jaramillo y ellos por el momento para hacerte el documento de acepto términos y condiciones toman ese nombre que tú le diste y ya al finalizar la tarde, cuando están a las doce de la noche, su herramienta de Deep Learning que ha tenido todo el día para ir mirando esa fotografía analiza que efectivamente esa cédula que yo le monté, esa fotografía que yo le monté si dice Andrés Jaramillo. Pero esas son herramientas que hoy lo que queremos es suprimir la digitación de caracteres. Estamos trabajando en ello y es lo que queremos empezar a plantear desde el negocio. ¿Por qué? Porque entonces desde allí piensen en cuántas veces y cuántas entidades tienen hoy personas que se dedican a digitar datos con esos documentos, con una cédula, con una cámara de comercio, con un root. Entonces, desde allí que sea capaz de capturar esa información y de entenderla también porque entonces aquí ya entraría con la inteligencia artificial. Poniendo el caso de las cámaras de comercio, en Colombia cada que tú cambias de departamento esa cámara de comercio cambia. Entonces, desde allí tú no puedes empezar a hacer una planimetría de todas las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque el logo de la cámara de comercio de Bogotá puede ser más grande que el logo de la cámara de comercio de Medellín y Antioquia. Entonces, ya desde ahí como el Deep Learning solamente va a ejecutar lo que tú le estás diciendo que ejecute, no va a ser capaz de reconocerlo, no va a ser capaz de entenderlo y no va a encontrar nunca el nombre porque se va a subir un poquito el tema. Entonces, desde allí es todo ese análisis que estamos haciendo y ese es como hacia dónde vamos. ¿Cuál es entonces esa invitación con esta presentación? Son herramientas. La inteligencia artificial es una cosa brutal. El Deep Learning y el Machine Learning son cosas que hay que utilizar en el día a día, pero que hay que entender que al momento de utilizarlas y al momento de aplicarlas tienen que ser costoeficientes. Y la forma más sencilla de hacerlas costoeficientes es dándole solución a los problemas que existen hoy en la voz de mi cliente. Muchas, muchas gracias por este espacio, de verdad. Los dejo aquí como con unos daticos de contacto. Muchas, muchas gracias. Gracias, Andrés. Un gusto. Gracias.